Los elementos de prueba que existen en la causa, fundamentalmente el testimonio que ha permitido orientar esta investigación, indicaría o indica en concreto que este encuentro fue pactado, acordado a través de un perfil de una red social trucho, citando un encuentro de carácter sexual o amoroso con una persona y ese, según indica, según revela este testimonio, habría sido el motivo por el cual la víctima se hizo presente en Bahía Blanca. A partir de su presencia en el lugar donde hubiera sido citado o convocado, es que según indica este testimonio, la víctima habría sido privada ilegítimamente de su libertad para obtener dinero o bienes de valor a cambio de su liberación. Y esto es lo que encuadra esa privación ilegítima de la libertad agravada por el número de partícipes en el hecho, que sería más de 3, 3 se encuentran individualizados, como dije, además, claramente por el resultado de muerte, sea esta o no intencional, el resultado de muerte siempre agrava esta privación ilegítima de la libertad. La investigación, me refiero a la policía, que ha trabajado de manera conjunta y muy activamente con el doctor Viego, recogieron un testimonio, testimonio que fue clave en orientar esta investigación en orden a determinar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que los hechos se hubieran llevado adelante y también para relacionar a las personas que habrían intervenido en esos hechos. A partir de este testimonio, se colectaron otros elementos de prueba que objetivan este testimonio y con el conjunto de esos elementos de prueba que ayer hasta las 2 de la tarde la instrucción estuvo recolectando, fue que me requirieron la detención con los allanamientos y entendí que eran suficientes para disponer tanto la detención de las 3 personas que se sindicaban en el hecho y que se encontraban individualizadas porque podrían no ser las únicas, pero sí que eran las que se encontraban individualizadas y los allanamientos en las viviendas, como ya les dije, para hacer efectiva estas detenciones y para recoger otros elementos de prueba que puedan servir a la investigación. Gracias.